el h 90 nuevo pedal de eventite por ahí lo vieron ustedes ya porque se presentó hace dos o tres días y si no lo vieron ahora te lo voy a mostrar así que acaba de salir yo ya sabía que iba a salir obviamente yo me entero un montón de estas cosas porque estoy en la industria de la música y porque me encargo de las traducciones al castellano de muchísimos productos de los anuales de muchísimos productos y el material promocional etcétera así que me enteré hace bastante tiempo porque tuve que hacer las traducciones de todo el material lo cual me ayuda además a saber un montón de cosas al respecto del producto que por ahí no se comentan y nada no podía decir mucho al respecto pero el prototipo casi terminado viene dando vueltas desde el mes de junio para que se den una idea es decir hace hace tiempo ya de esto sí y qué es lo que decís del h 90 me enteré por ti así que bueno ahí está la pregunta de juan l que la pueden leer todos en pantalla y nos metemos ahora en el tema este y voy a explicar tanto lo que está preguntando ahí juan l y muchas otras cosas al respecto para los que no lo vieron déjenme que les comparto pantalla a ver si esto está bien no les estoy compartiendo cualquier cosa acá pero ahora sí ahí vamos ahí pueden ver en pantalla entonces el maravilloso h 90 de eventide que debo decir por lo que pues se puede ver ahí a vos te va a dar la impresión que es un pedal bastante compacto al estilo un h9 pero es más grande que el h9 es note casi como dos h9 en tamaño es decir acá no se va a dar una buena idea por lo que yo gesticulo pero es casi como 2 h9 en tamaño así que es más grande te va a ocupar más espacio en tu pedalera, pero tiene una cantidad de mejoras que justifican, más que duplican las justificaciones del tamaño extra que van a ocupar en tu pedalera. Cosas interesantes, te comento del H90 que lo estás viendo ahí, en resumidas cuentas sería como que tengas dos H9 Max en tu pedalera, entonces entre tener dos H9 Max y un H90, bueno con el H90 vas a gastar menos plata y vas a terminar ocupando menos espacio y menos cables, así que ya de movida tenés una ventaja. ¿Qué otra ventaja tenés en el H90? Bueno me vas a decir en vez de dos pulsadores tenés tres pulsadores. Ojo, no es así porque los otros pulsadores, los otros potenciómetros que ves ahí también tienen función de pulsador. Entonces en total son, ¿cuántos te dan? 6, 7, 8 pulsadores que tenés en el pedal, si mal no recuerdo, y son programables. Vos a cada pedal le podés decir qué querés que haga. Trabaja como ponerle algunas pedaleras midi de las buenas, como las RJM, viste que yo te digo, programás cada pedal para que haga lo que vos quieras. Bueno acá podés hacer lo mismo, viene obviamente programado de una manera predeterminada, pero vos lo podés ir cambiando. Obviamente los potenciómetros ahí los principales que son select y perform, yo los pisaría con cuidado, viste, no lo pisaría con el mismo ímpetu que pisas los tres pulsadores normales, el que dice el P, A y B. Los pisaría con más cuidado, pero bueno eso es simplemente yo porque me gusta cuidar todo mucho. Después supongamos que son súper robustos y resistentes, ok. Pero bueno, es todo súper programable, lo cual te da una versatilidad espectacular. ¿Qué otras cosas tiene espectacular el H90? Sonido. Como preguntaba ahí Juanel, le decía si suena mejor en materia de sonido, sí, suena mejor. ¿Es monstruosa la diferencia? No, pero se siente. Si haces la comparación uno a uno, se siente la diferencia. Por la mayor capacidad de procesamiento y el no nueva tecnología que están utilizando, sino tecnología de avanzada que están utilizando en el H90, que es la misma tecnología que utilizan en el H9000, que es el rack más caro y más importante que tiene Eventide, logran que los mismos algoritmos que vos vas a encontrar en el H9, suenen un poquito mejor y rindan más en el H90. Es decir, vas a encontrar que vas a tener un poquito más de versatilidad, un poco mejor de sonido, que te digo, es una diferencia muy fina, pero se siente. Es esa diferencia que escuchás cuando vos tenés un conversor, por ejemplo, de mayor calidad, como que suena algo con mayor definición. Bueno, esta es la idea. Entonces, no solamente tenés más pulsadores, no solamente tenés como 2H9 Max dentro de una misma caja, sino que además la calidad de audio es un poco mejor. Así que eso está buenísimo. No solamente la calidad de audio es un poco mejor, sino que al utilizar la tecnología de procesamiento que utiliza el H9000, ¿qué posibilidades te da esto? Nuevos algoritmos. Nuevos algoritmos que no podés correr en el H9 por sus limitaciones tecnológicas. En el H90 sí podés correr algoritmos nuevos. Creo que de fábrica vienen 10 algoritmos nuevos, más allá de todo el resto que vas a encontrar en el H9000, que como te digo, los que encontrás en el H9000 van a sonar mejor, y los que son nuevos son un espectáculo. Son cosas que solamente, son cosas que encontrás en el H9000, para que te des una idea. Entonces, es un pedal que te deja acercarte muchísimo a lo que es uno de los mejores racks de Eventide. Eso es realmente espectacular. Así que, yo me parece que apenas los tengamos acá en Argentina, voy a agregar uno a mi sistema, porque es increíble en materia de capacidad de procesamiento, de versatilidad, de calidad de audio y muchísimo más. Para mi rackera, no para sonido en vivo lo voy a usar yo, pero todo el tema de los switch programables hace que sea ideal como un pedal multipropósito para vivo. Yo lo pienso como, como podría usar, preamplificador, sí, en formato de pedal, el Siris de KSR. Todos los efectos los hago desde el H90, y tengo para simular después caja, un Cabin Más de Tune Out. En tres pedales pongo una fuente que me alimente todo eso, una X4, por ejemplo, de Woodro Lab, y me hago una pedalerita compacta con todos los sonidos que necesito. Un espectáculo, realmente un espectáculo. Todo lo que vas a escuchar de demos del H90 vas a ver que suenan espectaculares. Mirás y no miraste todavía el demo que hizo Pete Thorne, que es excelente, y vas a ver muchas de las capacidades sonoras que te da el H90, vas a ver muchos de los algoritmos nuevos, lo que te permiten hacer. Cabe resaltar que como tenés dos H9 Max juntos dentro del mismo gabinete, podés correr dos algoritmos de manera simultánea, tanto en series como en paralelo, lo cual, y podés invertir en series UAB o BAA, o en paralelo los dos. Es decir, la versatilidad es espectacular y eso te permite lograr sonidos muy diferentes. Muchos querían, muchos compraban dos H9 para poder combinar dos algoritmos. Bueno, ahora ya no es necesario con el H90, lo tenés todo ahí. Dejame que voy a mover un poco la pantalla para mostrarte algunas otras cosas. Bueno, acá se ve algo fundamental también que mejoraron, que es la pantalla. Y esto cabe la pena resaltarlo porque es muy importante. Mucha gente le encontraba como un punto negativo al H9, que es la pantalla te muestra poca información y editar un preset o un algoritmo o lo que sea desde la pantalla y con los controles, los botones y el potenciómetro más grande del H9 termina siendo incómodo. Cuando querés editar bien a pleno un preset o un algoritmo y te tenías que conectar con la aplicación y hacer toda la edición, por ejemplo, desde el celular. Bueno, ¿esto lo podés hacer con el H90? Sí, pero también lo podés conectar a la computadora y tenés un programa, un editor, que te permite editar todo súper cómodo conectando vía USB. Listo, te olvidaste del problema. Así que lo cual es espectacular. Y si no querés conectar nada, lo podés editar desde la pantalla. ¿Por qué? Por la gran cantidad de botones y potenciómetros, perillas que tenés en el H90 y la cantidad de información que podés ver en esta nueva pantalla OLED que trae este pedal. Con lo cual, te permite editar todo desde el pedal sin necesidad de conectarte a ningún lado. Es súper, pero súper útil esto y es algo que Eventide escuchó a los clientes, especialmente a los que se quejaban por este problema de edición o de programación con el H9. Así que es algo muy importante también, una ventaja espectacular que tiene. Hay varias ventajas más. Esto que les estoy compartiendo es la página oficial de Eventide. Ahí tienen varios videos para ver, pero recuerden, no se olviden de ver el video de Pete Thorne. Acá también en la página explica muchas de las cosas que yo les estoy contando y enumera o le da una lista de todos los efectos nuevos, los algoritmos nuevos que van a encontrar. Pero lo que yo les quiero mostrar acá, además, es otra de las características más importantes que es la conectividad. Lo pueden ver en esta foto acá en el medio de pantalla. Fíjense que la cantidad de conectores que tienen es muy superior a lo que te viene en un H9. ¿Qué podés hacer? Como ya te dije, bueno, lo podés configurar de diferentes formas este pedal. Tener las dos máquinas trabajando en serie, una después de la otra, en paralelo, para tener efectos en paralelo, lo podés usar el pedal en estéreo, lo podés usar como dio al mono el pedal para, por ejemplo, le conecto una guitarra y un bajo o dos guitarras y tengo efectos separados para cada instrumento. Es mucha la versatilidad que te da. Vos tenés unos conectores ahí que son tipo insert, entonces podés conectar efectos adicionales a loops de efectos del H90, algo muy parecido, te deja hacer fractal, te lo deja hacer la Neural DSP, te lo deja hacer otros procesadores por el estilo, así que esto también lo agregaron en el H90. Y obviamente tenés, acá lo ves en la foto de la izquierda, la conectividad MIDI, lo cual es fundamental en estos pedales tener MIDI. ¿Hay algo más de información acá? No, bueno, tenés efectos de audio, efectos, ejemplos de audio que pueden escuchar y que les van a resultar súper útiles, pero, como ya les digo, las ventajas del H90 las van a encontrar en absolutamente todo, llámese calidad de audio, versatilidad, capacidad de procesamiento, cantidad de botones, capacidad de edición o facilidad de edición, calidad y tamaño de la pantalla y conectividad. Todo lo que quieras imaginarte es mejor el H90. Hoy en día yo lo tengo comparado con la mayoría de pedales multi-efectos que hay dando vuelta y no hay nada que se le acerque. Por lejos el H90 es el pedal multi-efectos más poderoso del mercado hoy en día y con la gran ventaja de que es sonido Eventide. Estás hablando, tope de gama, nivel mundial. Recordá, la capacidad de procesamiento de este pedal es en parte similar a lo que te permite hacer el H9000 que es lo mejor que existe en el mundo en materia de efectos que trata de ser imitado por otros productos y lo hacen bien como Fractal, por ejemplo, en sus efectos, pero Eventide es Eventide. Así que con eso ya te conté un poco del H90, va un poco, bastante en detalle del H90.